¡Wow! ¿Nobles bolas? Sí que estamos juntando billetes con las camisas que se desintegran por sí mismas. Industria de la moda, tu idea de hacer una camiseta de plástico y desechos tóxicos fue diabólica. Y fabricarla para que después de un año se desintegren pedazos de plástico, obligando a la gente a comprar otra. Eso nos dice que llevó la obsolescencia a un nivel completamente nuevo. Después de todo, ¿dónde estaríamos sin petróleo? No soy solo yo. ¿Dónde estaríamos sin el consumidor? Y con esta prueba terminada, podemos expandir la técnica de esta camiseta a todas las industrias. Sí, y juntar billetes con la obsolescencia programada. ¡Qué mierda!